El cofre de la felicidad, haga realidad sus sueños, autos, casas, viajes, justo precios Va, 217 horas Nuevo Lava Aurora económico-ecológico, menor consumo de energía, mayor facilidad de manejo, mayor cantidad de programas Desempeño eficiente y silencioso, gracias a su exclusiva polea Poli B Adelantos incorporados también a los Lava Aurora que usted ya conoce Línea Lava Aurora, toda la fuerza de Aurora detrás de su lavado Todo el estilo Ese sí que es un país La mejor compañía Lo más importante Invitados Teleobjetivo Domingo, 20 horas Si quisiéramos igualar esta mamadera de leche común a la leche materna Necesitaríamos vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, niacina, globulina, lactoglobulina Pero ni siquiera todo esto, le brindará los anticuerpos necesarios para combatir enfermedades Además del amor que una madre puede dar Citea Sistema Teleeducativo Argentino Televisión Para la mujer Lo que la inseriza hoy Lo llevo, lo último Y entrando en calor Tonda Lunes a viernes, 10 horas Siguiendo con el Salón de Grandes Pintores Argentinos La revista de Cablevisión de Septiembre Le ofrece una obra de otro grande de la pintura Rómulo Machó Una obra única, exclusiva Especialmente creada para los abonados de Cablevisión No lo olvide, todos los meses una pintura original en la revista de Cablevisión Al mediodía Cuenta Quiero desintegrarme Taxi Taxi, estás ridículo Conedias del mediodía Para reír Aunque no quieras Lunes a viernes, 12 horas La revista de Cablevisión de Septiembre La revista de Cablevisión de Septiembre soviética. Necesito los códigos, señor presidente. Estamos en guerra. Atención, alerta. Comenzó la tercera guerra mundial. Ha desvaneado los misiles al amanecer. Este domingo 22 por América 2. Presentamos Grundig, diseño total. Toda la fuerza y la belleza del diseño alemán en la línea de televisores más avanzados del mundo. Disfrute del diseño total de Grundig. Caro, pero el mejor. Fui criada con tema tabú todo. Todo. ¿No ves que es el HPV? No. Los temas diferentes. Lo que comúnmente se dice, me apuró, me alucinio. Acción médica, el arte de cuidar. Un retrato de los argentinos. Dios, dame fuerza o hacerme perder la memoria. La razón cambió. Ahora tabloide. Un nuevo tamaño con el más completo análisis de las noticias. Con más páginas y más color. Y la mejor información del espectáculo con todos los chimentos. Con un suplemento deportivo todos los días y a todo color. La razón. El nuevo tamaño de las noticias. El cofre de la felicidad. Haga realidad sus sueños. Autos, casas, viajes. Justo en Préjens Bar. Cosín por diecisiete horas. Todo el estilo. Ese sí que es un maestro de verdad. La mejor compañía. Lo más importante, arriba. Invitados. Teleobjetivo. Domingo. Veinte horas. Este domingo, página doce, regala el libro de la nueva constitución y el texto completo de los nuevos tratados que se incorporan a la misma. El domingo, del regalo con página doce, el libro de la nueva constitución. Después del almuerzo, tomamos un cafecito. El nuevo programa. Las caras, las voces. Una historia que la va a dejar pensando. Alguien recibió una transfusión y la contagiaron de SIDA. La nueva manera de informar. Viva la tarde, lunes catorce horas. Cuántas cosas para charlar, ¿no? Siguiendo con el salón de grandes pintores argentinos, la revista de Cablevisión de Septiembre le ofrece una obra de otro grande de la pintura. Rómulo Machó. Una obra única, exclusiva, especialmente creada para los abonados de Cablevisión. No lo olvide. Todos los meses, una pintura original en la revista de Cablevisión. Este martes, festejamos la primavera con todo. ¡Tres veces! Matrimonios y algo más. Ahora que viene el calorcito, más sueltito de ropas que nunca. Los esperamos. A las 22 por América 2. ¿Pero qué dijo la radio? ¿Qué dijo? ¡Saca la basura antes de las 8! ¡Saca la basura antes de la noche! ¡Saca la basura antes de la noche! ¡Saca la basura antes de la noche! Este sábado a las 22 por América 2. A partir de este momento finaliza el horario de protección al menor. La permanencia de los niños frente al televisor es responsabilidad de los mayores.